Dice, para transportar una mercancía de 6,4 toneladas 6,4 toneladas Disponemos de camiones de 800 kilogramos de capacidad Voy a expresar las toneladas en kilos, que me sale más económico Dice, relleno la siguiente tabla, con el número de vías es necesario para trasladar toda la carga si dotamos con una flota de Número de camiones Número de viajes ¿Puedes repetir el problema? Que relleno esta tabla Tú tienes que transportar 6.400 kilos de arena, por ejemplo Y tienes camiones que transportan 800 kilos La arena que tienes que transportar Entonces, si tienes un camión Dice que incluye también las fórmulas Pues si tienes un camión, tienes que transportar 6.400 Entre esos 100, tienes que dar 8.400 ¿Vale? ¿Sí o no? 8.400 Oso por los 800 es de 1.400 La pregunta es que rellenes la tabla Que según el número de camiones, diga cuántos viajes tienes que dar Si tienes un camión, tienes que dar 8 viajes Ahora, si tienes dos camiones La relación entre los camiones y los viajes, que es directa e inversa A más camiones menos viajes ¿Vale? Yo podría escribir Si con un camión da 8 viajes Con dos camiones Tienes que dar x viajes Pero es inversa Y cuando es inversa, no es así En cruz, es en línea 1 por 8 Tiene que ser igual a 2 por x Y aquí te da 4 viajes Está claro que cuando tienes dos camiones Cada viaje transporta 1.600 kilos Entonces son 6.400 Entre 1.600, 4 viajes Ahora, el 3 no me gusta Porque es un número muy feo Para este problema Si tengo 4 camiones ¿Cuántos viajes tengo que dar? Dos viajes En la tabla reinversa Lo que se cumple es que el producto de los dos números Siempre tiene que dar lo mismo Oso, 2 por 4, oso 4 por 2, oso Y si tengo 8 camiones Tendré que dar un viaje Nada más Los 8 camiones van y se lo traen todo de una vez Oso por una, oso ¿Pero qué tienes? ¿3.400 kilos de algo? Sí, y lo tienes que transportar a otro sitio Expresa la relación anterior Mediante una función Detalla quién es la variable independiente Y por qué ¿Qué pasa? Aquí Hemos visto que el número de camiones Por el número de viajes Tiene que ser 8 siempre El número de camiones La variable independiente Porque yo decido los camiones que van A lo mejor no tengo más camiones Y solo puedo dedicar uno X por Y Que es el número de viajes Tiene que ser 8 Así que Y tiene que ser 8 partido de X Si esto es X Y esto es Y 8 entre 1, oso 8 entre 2, 4 8 entre 4, 2 8 entre 8, 1 ¿El qué? Claro Oso partido de X Y la independiente es el número de camiones Porque el número de viajes depende del número de camiones que tenga ¿Y en casa directa no se parece con otras rectas? No, es justo lo contrario Las rectas para funciones directas Y la hipérbola, que es esta Son relaciones inversas Dice que la dibuje Y la identifique 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 8 2, 4 4, 2 8, 1 Y en esta forma Tiene que ser una hipérbola O tiene la X debajo O una hipérbola ¿Vale? Hoy nos vamos a dar sin ver la parábola Que nos vamos a dar sin ver la parábola